Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Yanet Arceo, en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos. Hoy es 30 de diciembre y falta poquitito para que se acabe este año. Yo quiero hacer equipo con ustedes para agradecer todo lo que ha sido 2023. Tenemos todavía el día de hoy, el de mañana. No se esperen hasta las 12 de la noche para agradecer, comerse las uvas y empiecen a agradecer desde ahora. Empiecen a llamar a los amigos. Empecemos a cerrar. De esto se trata, de cerrar los círculos. Y este 2023 ya se va. Pero tenemos que cerrar 2023 para poder abrir 2024 con amor, con entusiasmo, con alegría. Mañana les tengo un programa también muy especial y espero que nos acompañen. Hoy les traigo lo mejor del año. Uy, les va a encantar. Agradezco a mi equipo de producción. Aquí están Yvette, Miguel Ángel, Alejandro Salazar. En el switcher, David Méndez. Está en el generador de caracteres, Gaby Castro. Playout, Carmen Gutiérrez. Operando el audio, Manolito Montes de Oca. Ingeniero de radio, Ángel Sánchez. Ingeniero de televisión, Oliver Castillo. A todos ellos, gracias, gracias. Muchas gracias. Estoy llegando a ustedes a través de Teleformula, canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 354 de Dish, 112 en The Roku Channel, 2053 en Samsung TV Plus y a Estados Unidos a través de Comcast en Xfinity Latino por Spectrum en Latino View y Dish en Dish Latino. Les digo algo. Hoy decidimos repetir para ustedes dos entrevistas muy particulares que el público me ha pedido. El nuevo libro de Gaby Vargas, Exhala. Y la presencia de Rocío Banquels, cuando platicamos un poco de todo como amigas y además hablamos de sus éxitos musicales. Quédense con nosotros. Esto es La Mujer Actual. Sí quiero abrir programa con ella, porque para mí es un gusto su amistad, su cariño y sobre todo la admiración que siento por esta mujer que siempre, siempre, cada uno de sus libros que hemos presentado aquí en el programa, siempre me deja muchas tareas por realizar. Gaby me lleva a reflexionar. Además la sigo cada vez que escribe, cada vez que la sigo, la tengo en todos lados y me pone a trabajar conmigo. Ahora este nuevo libro, que seguramente ya han visto, bueno, la presentación fue hermosa con mi Fernanda familiar que estuvo ahí al ladito de Gaby y que nos regalaron el arranque oficial, digamos, de Exhala. Yo sí creo que este es un libro que Gaby, y nos va a hablar de él, es un libro completamente diferente a los anteriores. Sí habíamos tenido el gusto de leerla en otra etapa. ¿Se acuerdan cuando nos platicó que ya era más hacia adentro todo lo que ella quería soltar? Bueno, pues con este, es una mujer valiente, que así, yo creo que con la piel abierta, escribió con tanto amor. Te quiero Gaby, gracias por estar aquí, Gaby Vargas. Gracias, 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 y gracias a ti por el apoyo de los 17 libros. Creo que he estado contigo las 17 veces, sí, muchísimas gracias. Pero con todo el cariño, Gaby. Yo sé, yo sé, y así lo siento. En hizo todas tus etapas como escritora. Sí, empecé con imagen, protocolo, comunicación, luego los adolescentes, luego fui al hospital con Soy Mujer, Soy Mesivo, Estoy Exhausta. ¡Pero qué librazo ese, eh! Sí, 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 fue un muy buen libro. ¿Y el de Primero Yo? Ese me encanta. ¿Primero tú? Ah, no, yo sí digo Primero Yo. ¿Te acuerdas que yo digo Primero Yo? Sí, exacto. Yo me lo agencié. Sí, 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 sí. Y de ahí, pues, Conéctate, y luego Los 15 Secretos para Reconocer, luego Energía, en fin, 17 libros. Maravillosos, todos, todos. Y fíjate que cada uno va como mostrando mi propio desarrollo y mi propio interés. Entonces, bueno, ahora la vida me llevó a escribir este, que yo no tenía intención de escribir ni publicar nada de esto. Era un proceso totalmente personal el que estaba yo viviendo. Y de pronto, pues, mis editores, y tenía una terapeuta que me decía que escribiera, por eso es que lo relacioné, pero yo escribía en mi casa, en una libreta roja, y sabes lo que sientes, o porque te ayuda, ¿no? Muy buena terapia. Sí, 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 eh. Pero cuando mis editores me fueron a ver y a pedir que si escribía o compartía con otros lectores mi experiencia, les dije, oye, pero yo no soy ni tanatóloga, ni soy terapeuta. Me dijo, no importa, Gaby, tu proceso, con lo que a ti te vaya ayudando, lo que a ti. Y dije, bueno, ok, y fíjate que no sabes lo que se los agradezco, porque fue la mejor terapia. Repasar otra vez desde el minuto uno, desde el momento que nos enteramos del cáncer de Pablo, que te crees que tienes la vida perfecta y la vida linda y todo, al momento que te llega la noticia de la muerte cercana o ya una enfermedad muy grave, este, hijo, como todo lo que antes te provocaba preocupación y cosa, o sea, se va, eso ni se son tonterías, realmente estar con vida es lo más preciado y sí te hace valorar, sí te hace aquilatar. Yo empaté contigo desde que abrí el libro porque yo sé lo que se siente esto del mieloma múltiple. Sabes que mi mamá lo tuvo. Cuando le dieron el diagnóstico a mi mamá fue muy fuerte, muy fuerte. Yo estaba con ella cuando nos dieron el diagnóstico y también nos dijeron que podía tratarse, controlarse. ¿Cuánto tiempo duró? Seis años. Ah, no, bueno, pues le fue bien. No, yo digo que fue terrible, Gaby. Ah. Seis años que son muy complicados. Sí, sí. Desde el fondo de mi corazón lo primero que pensé fue que bueno que Pablo no sufrió tanto tiempo. Te lo digo desde mi corazón, ¿eh? Pues sí, fíjate que sí, fueron dos años, porque a Pablo le tengo, hay varios tipos de mieloma múltiple. Así es. Pablo tenía el peor, el peor, el más agresivo. Entonces, bueno, hicieron autotransplante, 40 cosas, todas las medicinas que hay, que nada más hay seis, todas, ninguna le acababa de hacer. Entonces, total, bueno, fueron dos años de mucho sufrimiento, exactamente los de pandemia, fíjate, exactamente los de pandemia. Y fueron difíciles porque todo cerrado, los hospitales aquí en México no se podía hacer trasplantes, entonces nos fuimos a Rochester, a la Mayo, y allá fríos bajo, 16 grados bajo cero. Sí. Este, en fin, fue difícil, pero pues mira, finalmente sales fortalecido. O sea, realmente aquí no vengo a quejarme ni a compartir mis dolores. Oye, pero a dejar la fortaleza de tus hijos. Sí, sí. De tus nietos. Sí. De toda la familia y los amigos. Qué importantes son, Gaby. Fíjate que yo lo que quisiera compartir con el libro finalmente es que como dentro de la noche oscura que vives y del momento de dolor, que es el más fuerte de ver, yo no podía dormir, me tomaba toda clase de cosas, la ansiedad era constante. Claro. Adelgacé como loco, el pelo se me caía, pero a mechones. Ah, pero a mí nunca, o sea, de mechón, o sea, que se te cae de pronto el pelo, no, mechones. Sí. Del estrés. Y dentro de eso yo tenía que buscarme momentos para exhalar porque si no, no tienes manera de darle todo el apoyo y la ayuda que quieres a tu ser querido, ¿no? Entonces, bueno, me buscaba y me iba en las mañanas a caminar, me iba a una alberca de un hotel junto que nos dejaban nadar, este, me daba en la noche un baño de tina, que era como mi, como todo estaba cerrado, en los meses que estuvo todo cerrado, en la noche un baño de tina, que me compré sales en el súper, decía, bueno, si quieres, este es mi consentimiento, mi ratito de, hijo, de cargar pila, de exhalar, de, ¿me entiendes? Entonces, y luego también la, la cocinada, picar zanahorias y nos sirvió de terapia a todos, en fin, pero luego ya cuando Pablo muere, pues sí me di cuenta que tenía yo dos caminos, uno irme hacia la depresión y hacia allí, eso es muy atractivo y justificable hasta cierto punto. Claro. Ajá, ya sabes, muy cómodo. Después de cuántos años de casada? Sí, 54 años de noviazgo y 50 de casados, de felizmente casados. Fíjate nada más, pero además, felizmente casados. Sí, felizmente casados. Una relación hermosa, yo siempre los vi juntos en todos lados. Sí, sí, sí. Esa es una historia de amor. Ay, sí, sí, es una historia. Y este libro es una historia de amor. Sí, sí, sí es. Y sigue siéndolo porque Pablo está allí. Sí, sí, sí. Dentro de tu corazón, está en ti. Sí, está en mí y está en mí todos los recuerdos que vivimos felices y la familia que formamos y todo lo divino que fue conmigo, de veras fue el hombre más divino, generoso, lindo, etcétera, con sus altas y sus bajas. Bueno, y capaz de decirte, a ver, Gaby, ¿vas a seguir trabajando a ese ritmo? ¿Sabes qué? Sí, 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 sí. Yo me hago un lado, yo mejor me voy de la casa y tú dedícate a seguir siendo tú, entendiendo que también esto para ti es la vida, ¿no? Pues sí, pero cuando me lo dijo, yo dije, no, 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 misa, los libros no tienen ningún sentido, ni mi carrera profesional, ni nada, me vale la pena sin Pablo. Pero te lo dijo hermoso. Nunca se me olvidó, ¿no? Nunca se me olvidó, Janet, la tranquilidad con lo que me lo dijo, el amor con lo que me lo dijo. Porque a veces cuando te enojas con tu pareja, te dices cosas en el portazo y dos, que dices que luego, que luego te arrepientes, ¿ok? Lo dices, ay, no, perdón, no, no quise decir, estaba enojado o cualquier cosa. No, aquí estaba pensado, estaba tranquilo, estaba, y eso fue lo que más me asustó, eso fue lo que más me asustó. Pero que veinte te cayó, ¿verdad? No, 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 nunca más, no, nunca más. Ahí sí, mi vida, yo dije, ¿por dónde andas, Gabriela? Estás caminando en el precipicio, o sea, no vale la pena. ¿Qué vale la pena en mi vida? Mi esposo, mis hijos, el amor que nos tenemos, eso es mi estructura, eso es mi tapete, y eso es lo que tengo que cuidar. Pero tienes que caerte para darte cuenta. Eso, pero él te lo dijo amorosamente. Por eso es que su historia es tan contable, es tan disfrutable, en medio de todo ese final, y luego cómo tú decides no quedarte en la víctima, en el dolor. No. Y más allá, el dolor es uno, pero el sufrimiento, Gabi. Ah, sí, ese es el que hay que cuidar, ¿eh? Es el que hay que cuidar. El que hay que cuidar, el dolor hay que consentirlo, darle salida, porque el dolor es normal, creo que todos hemos perdido un ser querido. Y sientes un agujero, yo sentía un agujero aquí que me atravesaba, o sea, como de veras aquí. Sí, en el pecho. O sea, si el alma dónde está, puedo decirte que el alma está aquí. Sí, al centro de tu pecho. Sí, el corazón, de veras yo sentía un agujero. Y ese sí lo consentía, lo lloré, lo dejaba a puerta abierta. Pero la mente, esa es la que te dice, ¿y ahora? ¿y qué vas a hacer? ¿y ahora estás sola? ¿y ahora no sé qué? Esa es la que hay que cuidar. Y esa es la que hay que cambiar de inmediato ese pensamiento porque tengo que agradecer. Ahí está. ¿Qué tengo que agradecer? El agradecimiento. Yo, después de una pausa, regreso con Gaby Vargas, que está con nosotros el día de hoy. Su libro Exhala. Todo va a estar bien si tú lo decides. Volvemos en un momentito. No se vayan. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Encuentra más contenido como este en radioformula.